Llegamos a oportunidades y atentos porque hay vacantes de trabajo en todas las regiones del país para personal con experiencia en producción y manufactura. Acá les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo en el sector privado vaya a la página www.magneto365.com Diríjase a la pestaña empleos por sector laboral y de clic en producción, operarios y manufactura. Acá encontrarán las diferentes vacantes. Fíjese en la ciudad, la empresa y el salario del cargo. Seleccione la oportunidad que se ajuste con su perfil. Atentos porque tendrán que crear un usuario, registrar su hoja de vida para poder aplicar al cargo. Y mucho ojo, antes de aplicar revise los requisitos y la modalidad del trabajo. Y muy importante recuerden que si quieren seguir informados 24 7 no se encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.